que tal buenas tardes bienvenidos a mi canal en este vídeo como pudieron ver por el título vamos a hacer una pulserita como semanarios vamos a utilizar pura piedrita muy chica bueno hay más chicas pero yo voy a utilizar estas a mí me parecen chicas vamos a utilizar un separador y hilo elástico este hilo es del número 7 así lo pedí yo y lo elástico del número 7 yo voy a empezar poniendo mi separador así de esta manera así como empiezo yo haciendo las pulseritas pues me imagino el diseño que quiero empiezo a formarlas primero en una línea así una línea recta voy poniendo más o menos todas las piedritas que quiero por ejemplo en este caso quiero ponerle cuatro de cada lado del separador así voy a ponerle dos de estas pero entre esas voy a poner una del mismo color de las primeras cuatro que puse así y lo mismo hago del otro lado si me gusta ese diseño pues así lo dejo si no empiezo a modificar pero así es por lo general como yo me imagino las las pulseritas luego pongo otras cuatro de cada lado así y las otras cuatro por acá y así empiezo más o menos a ver los colores si me van gustando si voy a combinar con otro tipo de color con otro dije otro diseño entonces vamos a ir introduciendo todas así con mucha paciencia chicas chicos quiero comentarles que ya dentro de bien poquito estoy segura vamos a llegar ya a los 10 mil suscriptores aquí en mi canal y eso me tiene súper contenta súper emocionada y sobre todo agradecida con todos ustedes con todos los que me tienen confianza que esperan mis vídeos que me hacen peticiones de verdad que les agradezco mucho mucho que estén aquí no saben lo feliz que me hacen las alegrías que han aportado a mi vida este canal entonces eso me tiene muy muy contenta y ya estoy pensando cómo cómo lo vamos a festejar y a los que no están suscritos aún pues los invito los invito a formar parte de mi canal me daría mucho gusto que estén aquí conmigo y que me apoyen para llegar ya pronto a esos 10 mil suscriptores no 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 Gracias por ver el video. 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 No sé si recuerdan que hice un collar con gamusa y con mariposa, entonces como le puse este dijecito de mariposa, pues es la idea usarlo con esa, que sea el jueguito. A mí se me hicieron tan tan bonitas. Bueno, pues este es el video de hoy, espero y les haya gustado y les sea de utilidad. Gracias por ver.